Gracias señores por seguir conectados en MamosDeportes.com Para mí es un placer, es un honor estar sentado a la derecha de tremendo periodista, mi querido Huachafita Un placer tenerte aquí, sabemos que estás triste porque eliminaron a Brasil de la Copa América Pero tranquilo mi querido Huachafita, que tenemos los 5 mejores goles de la North American Soccer League Para que te dé más ánimo y más energía para seguir viviendo Mi querido productor, aviéntanos por favor la número 5, ya que tenemos tremendo golazo Mire nada más lo que va a hacer Iván Esbantenzón, jugador del Rayo Oklahoma Aquí el disparo, batiendo al portero, pegándole de pierna izquierda, le quedaba el rebote a su favor Y con esto el Rayo estaba marcando el primer gol ante el conjunto del Ottawa en territorio canadiense Calificación 5.9, me parece de una manera fenomenal, buena calificación Vámonos con la que sigue en la número 4 señores, esto es el Edmonton contra los Strikers Vean lo que va a hacer Kegan aquí, juega con el portero y envía el balón por en medio de las piernas Ponte Sotana, portero y con esto enviaba el balón al fondo de las redes Calificación 6.5, 6.5 después de esa anotación que fue enviada ahí por las piernas del portero La verdad le faltó bastante habilidad al cancerbero, vean nada más señores, tremendo golazo en la 3 Carl Haltron, jugador del Ottawa Fury, aquí estaba cobrando el disparo, el tiro libre Enviando el balón imposible para el portero que se quedó paralizado 8, me parece muy bien, buena calificación Y vean nada más mi querido Huachapita, ese fue el 8, vas a ver lo que nos trae el número 2 Que es una tremenda anotación, así es que vamos a verlo Ve lo que va a hacer Efraín Burgos El disparo, toma la padrino desde afuera del área, muy lejos de la portería Y aún así la mete en el rinconcito, papá Imposible la estirada del cancerbero y con esto era la anotación de Burgos Jugador del Tampa Bay Rollies 9 de calificación, me parece muy buena calificación mi querido Huachapita Fue un disparo con potencia y colocación Y en la número 1, vean lo que va a hacer el hondureño Junior Sandoval Toma la papá, tremendo golazo, la verdad, como de nivel de Europa Como nivel de fútbol de magia, vean nada más El disparo, tremendo trayazo de pierna derecha y con esto enviaba el balón al fondo de las redes 9.8, me parece muy buena calificación para el gol del hondureño Junior Sandoval Mi querido Huachapita, gracias por estar con nosotros como cada semana Después te pasamos tu cheque Mi hermano, ánimo que Brasil, aunque perdieron en la Copa América Les quedan las Olimpiadas, la Zamba y las Garotas, padrino Señores, siga conectado a través de la señal LlevamosDeportes.com ¡Gracias!